Hola, hola a todos nuestros oyentes de Telemedellín Radio y Cultura TVM Radio. Qué placer saludarlos nuevamente en un programa más del amor y otros temores. Este espacio que no solo es exclusivo para la diversidad, sino para aprender de todo ese tipo de temas que normalmente son tabú, pero que en este espacio aprendemos a reflexionar, a abrazar la diversidad, a abrazar todas esas diferencias para que todos se eduquen y aprendan a expandir su mente referente a diversos temas. Nos encontramos todavía en junio, el mes de la diversidad, el mes donde se resalta esa lucha histórica a la población LGTBIQMAS por defender los derechos humanos, se resalta los movimientos políticos, sociales, culturales, artísticos y demás. Ojalá no se lo sea en este mes, sino que en todos los meses siempre se puedan hacer actos simbólicos que recuerden que muchos han dejado sus vidas por defender los derechos y que la han perdido lastimosamente, pero que para eso estamos los que continuamos en esta lucha constante. Este espacio no solo es para esas historias de las garradoras, esas historias que nos ayudan a reflexionar, sino también para resaltar las expresiones artísticas que habitan nuestra ciudad. Entonces hoy me encuentro con dos invitados demasiado especiales que nos van a contar un poco de una obra de teatro que tienen durante esta época, no especialmente por ser el mes de la diversidad, cayó considencialmente en estas fechas, pero que sí es un espacio para abrazar muchísimas cosas. Entonces, perfecto, empecemos a que se nos presenten quiénes son, qué hacen y demás para que la gente entienda. Ok, pues bueno, Joana, primero gracias por darnos la oportunidad de abrirnos los micrófonos y tener la posibilidad de conversar directamente con las personas acerca de este producto. Bueno, mi nombre es Juan David Flores, yo soy director y fundador de la compañía. La compañía es, digamos, un grupo teatral que surge en el 2016, con varios egresados de la Universidad de Antioquia que teníamos como esa espinita por hacer nuestro propio proyecto, de la mano de una profe que fue muy importante al inicio, que es Marta Villada, que ahorita está en Holanda, así que un saludo en el espectro electromagnético. Y bueno, pues hemos construido desde ese entonces, digamos, un repertorio de obras. Y vamos a enfocarnos en la charla de hoy un poquito sobre Dragmáticas. Dragmáticas es una obra de drag. Pero stop, stop, stop. Bueno, ya iba adelantando, el spoiler. Él es el director de la obra. Sí. Como ven, habla mucho, ¿cierto? Bueno, ahora vamos contigo, que haces parte de ese equipo actoral. Ok. Nuevamente, gracias por invitarnos a Tele de Medellín, por estar en ese espacio. Mi nombre es John Jaramillo, JJ. Realmente soy más conocido como JJ. El nombre artístico. EO. Sí, lo podemos llamar, pues como desde ahí. Soy actor y hago parte, pues como de esta propuesta que trae la compañía para esta temporada, que como tú lo dijiste, coincide justo con este mes de la diversidad y que tiene un tema que además es bastante interesante y que, digámoslo de una u otra manera, ha tenido bastante oculta también en la ciudad. Bueno, pero ¿cómo se llama la compañía? La compañía. ¿La se llama así? Literal. ¿Tan literal? Grupo escénico La Compañía. Ah, qué bien. Precisamente por eso, digamos, cuando estábamos en esto de buscar el nombre, la intención era que tuviese recordación fácil, que fuese sencillo de recordar para las personas. Claro, muchas veces dice como La Compañía. Compañía, pues una compañía es una compañía y siempre tiene como un nombre. Exactamente, ese es como el apellido. Pues para nosotros el apellido es nombre también, nosotros somos La Compañía. En redes sociales, pues nos buscan como escena La Compañía, en Instagram, sobre todo, que es la que más manejamos, pero queremos ser reconocidos como así La Compañía. Listo, ahora sí entremos en materia La Compañía. Cuéntenos un poco entonces de esta obra. Primero, ¿cómo inició? Pues porque es demasiado importante saber cómo esas ideas llegan a tu cabeza para aprender cómo también ejercer un arte que puede llegar a ser muy difícil y dirigirlo también. puede tener sus retos. Cuéntanos un poco de esto. Claro que sí. Mira, Joana, al principio, bueno, nosotros en la compañía hemos tenido ya alrededor de tres montajes. Este sería el cuarto, ¿sí? El principio fue comedia policiaca con la mano, muy interesante, también muy divertido. Luego trabajamos diagnóstico acerca de las relaciones tóxicas, que es un tema muy de moda también en las parejas. Posterior a ese estuvo La Lavandera, que es una dramaturgia de José Manuel Frey, del uno de los dramaturgos más importantes de Medellín. Y viene dragmática. Y te hago todo este contexto para que de pronto la gente que nos escucha pueda entender de dónde viene pues como esta intención de construir. El drag, pues primero que todo como tendencia y como personaje histórico es bastante importante. Si nos vamos a retroceder en el pasado, por ejemplo, William Shakespeare, que es un referente mundial en el Teatro del Globo, pues allí los hombres tendrían que hacer travestearse un poco porque las mujeres no tenían permitido el acceso al teatro, ¿cierto? Entonces es como una figura que ha estado a través del tiempo y que ahorita digamos que da la posibilidad de que muchas personas expresen cosas y sensaciones y sentimientos que los posicionan en la sociedad y que son bastante importantes. Entonces, teniendo en cuenta esa premisa, pues hay unos grandes referentes. RuPaul Rackdreis es un gran referente. Los Quintana en... Ay, ellos estuvieron... Son espectáculos. Yo soy fan. Yo soy súper fan. Y también estuve viendo el espectáculo en vivo en el CES. Y de ahí digamos que parte una intención nosotros como actores y como una producción profesional de darle a la ciudad un nuevo producto, una nueva perspectiva desde una acción un poco más cuidada de lo teatral. Porque nosotros vemos muchos shows de drag. De hecho, Ítalo, uno de los compañeros, se dedica directamente también como al drag y tiene sus shows montados. Queríamos aportarle un poco con dragmáticas a la narrativa, ¿sí? Como a darle fuerza a esa historia que está detrás de eso. Entonces llegamos a las telenovelas. Yo realmente no estoy... Que son más que exageradamente dramáticas. Melodramáticas. Entonces, pues, aunque en este momento yo no considero que sea el más ácido espectador de telenovelas, crecimos con las telenovelas. Eso es indudable. Crecimos con las telenovelas. Y esos melodramas, como lo acabas de decir, pues son cercanos para nosotros. De hecho, Colombia podemos decir que es una potencia en esa creación de melodramas para exportar al mundo. Entonces, lo que nosotros hacemos en Dragmáticas básicamente es ayudarnos como ese terreno que tiene el melodrama y crear unos personajes que tengan mucha plástica, mucha diversión, mucho trabajo corporal en el gesto, sincronización de labios, que también es bastante importante. Importante. El lip-sync, ¿no? El lip-sync que se llama Lip-sync for your life. Entonces, pues, básicamente nos reunimos sin una premisa muy fija, sino que empezamos una exploración, un trabajo explorativo a través de las propuestas que hacían los actores y lo que se iba complementando desde la dirección. Y fuimos encontrando unos números, unos cuadros. Luego, a la mitad del proceso, dijimos necesitamos amarrar esta estructura con una narrativa que sea clara para el público, ¿cierto? No solamente como bailan y cantan y hacen lip-sync y está bien, pero que la gente se pueda ir con un conocimiento. Eso para nosotros es importante y que va a estar atravesado por la diversión, porque, pues, el género de la obra es comedia. Entonces, Dragmática se trata de melodragmatizar un poquito, pues, como la cuestión de la telenovela y a través de las herramientas que nosotros poseemos del teatro, pues, darle a la gente esa fábula. O sea, como jugar con las fábulas, con la manera de construir espacios, de construir sensaciones, sentimientos. Y yo, personalmente, como director, me he divertido muchísimo en los ensayos. Entonces... Eso es un buen trabajo. Que uno se ríe de su propio trabajo, es como que es muy chévere, ¿no? Sobre todo en comedia. Bueno, JJ. Aquí hay un periodista que le decimos JJ Varela. Se llama así. John Jairo, que también creo. Pero bueno, JJ, tú eres ya el que encarna uno de los personajes. Quiero que nos hables un poco de qué personaje es. Y ahora te pregunté también que tú no eres drag en tu vida cotidiana. O sea, simplemente es un personaje que estás haciendo solo por la obra. Y que es muy complejo también encarnar este tipo de personajes. Entonces, también cuéntanos tu experiencia. ¿Cómo es? ¿Es primera vez que personificas un drag? Sí. Entonces, ¿cómo es esa experiencia de primerazo? Bueno, vuelvo a lo digo. Como actor, pues, uno ha podido desarrollarse en otros elementos. Particularidades. Y cuando me llega la invitación, es primero como asumir ese reto. ¿Cierto? Lo primero fue como, bueno, tenemos un reto acá, es construir un nuevo personaje con unas particularidades bien interesantes. En algún momento con uno de mis compañeros hablábamos, pues, como de eso. Como, bueno, nos montamos en este tren, ¿cómo vamos a hacerlo? Y era justamente eso. Pensar que no somos nosotros, sino que igual que construimos cualquier otro tipo de personaje, construimos este para la obra. Y que a nivel de, digamos, lo de características juega, porque no somos, como decir, un solo sujeto, ¿sí? En toda la estructura de la obra, sino que realmente va cambiando. Va cambiando todo el tiempo porque, como lo decía David, la obra es por momentos. Son pequeños bloques que lo que van haciendo es un poco llevando al público, guiando al público, como desde esta particularidad. Y, además, como él también lo decía, fue una pregunta que surgió en algún momento. Bueno, ¿qué le queremos dejar al espectador? ¿Qué queremos decir? Porque sabemos que, como lo dijo David, en el medio ya se han hecho trabajos de gradas, es muy común conocer, pues, todo el trabajo de lifting, ¿cierto? y demás. Pero, yo decía, bueno, ¿y qué aportamos nosotros? ¿Qué vamos a aportar nosotros? ¿Cuál es la búsqueda que nosotros...? Entonces, entraba ahí como esa respuesta. Es construir una historia, es una narrativa, no son bloques al aire en los que uno simplemente se pueda reír y demás, sino que, además, uno diga, ¡ah! ¿qué es esto? Y nos pegamos de algo que es muy conocido para nosotros, las novelas. Entonces, también eso se hace como una serie de referentes, de particularidades, ¿qué nueva lectura se le puede dar a eso que ya conocemos? Porque si pensamos, esto no es necesariamente una obra que está pensada para la comunidad LGTBQ+, sino para todo el mundo, porque lo que buscamos justamente es eso, que haya una relectura de códigos que conocemos, que hemos visto en Memel, que hemos visto jugando por Face, por demás redes, sino que nosotros pudiéramos ponerle como una nueva plástica, unos nuevos elementos, que la trajéramos, además, a este contexto, ¿cierto?, que es lo que nos pertenece a nosotros y cómo jugamos con ella. Entonces, no te podría decir, ¡ah! mira, mi personaje todo el tiempo es esto, eso es... No, realmente mostramos diferentes personajes, mostramos las facetas de esos personajes, pero sí hay como una idea central en la que nos apoyamos, y es las antagonistas, que siempre son como esa fuerza y demás dentro de la sobreciencia. Sí, siempre es como lo que uno se queda, como lo que siempre recuerda a uno y demás, lo que es casi siempre ícono en las novelas. Entonces, arrancamos como por ahí, ¿sí?, y fuimos como fijando esas particularidades de ella, y un poco lo que llegábamos como al final es, bueno, ¿qué hay detrás de ellas?, ¿qué puede haber detrás de estos personajes que siempre las vemos actuando de X o Y a razón?, pero ¿qué más podemos decir?, ¿de qué otras maneras podemos nombrar también eso? Y es divertirnos, es divertirnos, realmente es un trabajo muy corporal, porque como se ha dicho, pues bailamos, hacemos escena, ¿cierto?, nos estamos todo el tiempo moviendo en el espacio, interactuando con el público y demás, pero uno dice, bueno, vamos a disfrutarlo también, porque de eso se trata, nosotros lo disfrutamos y en esa medida también buscamos y esperamos que el espectador lo disfrute con nosotros. Este tipo de obras obviamente toma su tiempo, mucho trabajo, ¿cuántos llevan ensayando?, ¿cuánto se tarda crear todo esto?, los actores si son eficientes y aceleran, ¿cómo es la cosa?, porque debe ser complejo, porque para mí siempre va a ser muy difícil interpretar personajes que de pronto nunca los has hecho, y siempre aprendes y te retas a ti mismo como para hacerlo mucho mejor, pero ¿cuánto se tarda en crear una obra como esta? Yo creo que el tiempo que se tardan los productos en salir depende mucho de las dinámicas de los grupos, nosotros en la compañía hemos intentado sacar uno o dos proyectos al año y eso nos ha llevado a tener un margen más o menos de unos cuatro o cinco meses dándole intensivamente, nuestros ensayos son largos, porque el objetivo de esta estructura básicamente es como una danza, la analogía de la danza quiere decir que ellos están en escena todo el tiempo, no hay digamos un corte, ellos salen y se van, sino que ellos están viviendo la experiencia, ya está en el cambio de ropa, hay un juego escénico que hace que haya como bastante ritmo, también otra cosa importante en el montaje es que son actores profesionales, eso indica pues que ellos llegan digamos con propuestas y que entre todos vamos refinando esas propuestas pues como para que sea, que nos convenza a nosotros, como lo decía Jota, pues posiblemente va a también convencer al público. Las dragmáticas son unos personajes que quería complementar un poquito lo que decía ahorita Jota con esto de dónde salen los personajes, ellas tres son un personaje, las tres dragmáticas son podríamos decir un maniquí, podríamos decir un pretexto, un arquetipo de esa villana y por eso en nuestra temporada de estreno estamos trabajando el antagonista porque esa será la primera temporada, pero esperamos que entren temáticas distintas, que podamos hablar en otro momento acerca de, no sé, audios de WhatsApp, entonces los personajes drag pueden llegar a encarnar esa misma fabulación que nos parece tan cómico al escuchar un audio por ejemplo, o de ustedes que trabajan aquí en las noticias, que trabajan en un canal informativo. Hay un personaje también. Hay un personaje, entonces hablando por ejemplo de las noticias de último minuto, los noticieros, eso también nos produce y nos genera bastante, digamos, terreno para construir. Nosotros esperamos que esta sea nuestra primera temática de dragmáticas, antagonistas, pero que puedan venir más distintas y que nos puedan permear y siempre estarnos refrescando de qué es lo que pasa en el momento actual, qué es lo que a la gente la hace vibrar. Por eso la decisión de que fuese comedia, ¿sí? Uno puede comparar un poquito a veces con otras obras. Es más difícil convocar a las personas a un drama, por ejemplo, o a otro tipo de género. Pero la comedia tiene esa bondad, ¿sí? Que la gente lo toma de una manera un poco más tranquila. Porque sabe que ya se va a ir a reír de lo que sea que encuentre. Sí, totalmente. Y hay que derrumbar un poco los mitos de que es que el teatro es una cosa demasiado académica para personas que tienen cierta información y que usted no lo entendió, pues no, hombre. El teatro, como ha surgido a partir de la historia, siempre tiene la vocación de acercarse a las personas. No hay que alejarlas, hay que acercarlas. Entonces, no hay que tratarlos como ustedes. Bobos, pues, no entienden, no. El objetivo es que construyamos de la mano de nuestros espectadores. Y creo que muchos de los insumos que pasen en esta temporada, que es de estreno, pues nos darán también correcciones y transformaciones, porque una obra de teatro nunca está completa o construida totalmente. Siempre en cada función, en cada ensayo se encuentra algo nuevo. Y uno dice, eh, el gap de nosotros es queda. Hiciste algo, tan, funciona, listo, queda, fíjalo. Vamos fijando en la estructura. Entonces, podríamos hablar de un proceso continuo. Siempre hay como una construcción. Y eso es, para mí, lo que me gusta más del teatro a partir de, pues, en comparación del cine, la televisión y otro tipo de formatos, es que en el teatro siempre hay un redescubrimiento. Ninguna función que tú vayas de teatro va a ser exactamente igual a la anterior, porque es una energía de los actores, la energía del público que se conjuga en un momento presente, aquí, ahora. Entonces, si tú vas mañana, posiblemente da la misma estructura, pero cosas diferentes siempre pueden pasar. JJ, ¿qué ha sido lo más difícil de interpretar un drag? Porque es tu primer, de esa vez, pues, por primera vez que lo haces. Yo pienso que lo más complejo puede ser mantener la energía. Comedia, igual que lo decía, pues, como ahorita, en esas construcciones, literal, y como estamos hablando de comedia, ahí es entender que uno no busca hacer el charro, que es como lo que uno pensaría, entra, ah, no, hay que… no. Eso tiene un grado de seriedad de tal manera y lo ejecutas de tal manera que se convierte en algo cómico para el espectador. No es que buscas hacer el cómico, sino que realmente tiene un grado de seriedad. Le pones tanto tono muscular, porque esa es la palabra, sí, hay tanta implicación del gesto que eso hace que rompa. Y, como lo decía también, como son sketch, por así decirlo, de escenas conocidas, es porque estoy seguro que todo el que las vea de alguna u otra manera va a decir, ah, yo eso lo he escuchado, ah, eso yo lo he visto, ¿sí? Es cómo le damos una nueva relectura a eso, cómo jugamos con eso que ya alguien tiene en la cabeza, con esos imaginarios que hay de una plástica que ya de pronto vio, sí, 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 vio la novela. Entonces, es como ponerse nuevamente eso en la piel. Siento que es como de los… Reconstruir. Sí, es de lo más complejo. Ya a nivel de elaboración, sí pienso en el sujeto, reconozco y no me cansé de decirlo, los drags tienen un trabajo del maquillaje que es abrumador, es mucho tiempo dándose para construir ese personaje que son ellos, que son ellos, lo encarnan como tal, entonces ha sido todo un aprendizaje reconocer el tiempo que implica darse para construir ese drag. En el mundo de los presentadores y periodistas, pues es muy común que cuando estás concentrado en la cámara, hablando y demás, el momento quedas en blanco, o sea, te equivocas y sos como ¿qué sigue? ¿qué no sigue? ¿qué pasa? Regla de oro es que jamás te quedes callado o callada, que tienes que sacar adelante así, te estés yendo quién sabe a dónde, cómo funciona en el teatro, ese tipo de cosas, porque son muchos párrafos, textos y además cada texto o cada palabra tiene una expresión corporal distinta, donde tienes que ser alegre, feliz, triste o todo al mismo tiempo, ¿cómo hacen para manejar eso en un momento cuando de pronto quedas en blanco? Que también puede ser muy común que suceda. Bueno, eso para un actor es comida del día, o sea, eso pasa siempre y hablándolo mucho desde la dirección, siempre he tratado de decirles que el error no se evidencia, el error, muchos errores pasan en las estructuras teatrales y la gente ni cuenta se da, porque finalmente el espectador no conoce las estructuras, si yo como actor hago evidente el error, lo mismo que pasa contigo, lo que me estabas diciendo en la analogía de la presentación, pues obvio, el cuerpo se descoloca, hay un nerviosismo, en dragmáticas hay una gran ventaja y es que como trabajamos lip-sync, ¿cierto? Entonces pues el texto ya está, realmente no se sabe en el texto, sí se sabe en el texto porque hay que sincronizar labios, a lo que me refiero es, no se te va a perder la línea porque la línea está en el audio. Porque la ocasión sigue, entonces usted se pega en lo que va. Tiene que pegar, y lo mismo pasa en una estructura de danza, sí, o sea, si hay algún paso que no te da, el objetivo es que saques la grandeza ahí del artista y por algún lado, algo pasa, a mí me encanta cuando las grandes divas se caen en los conciertos, me parece muy divertido. Que ruedan buenas escaleras y de todo. Pero lo más lindo de eso es la manera en cómo se reponen, sí, cómo vuelven adelante y construyen y es un traspiés y no pasa nada porque lo más importante es el teatro y hay una regla y una norma que siempre nosotros en teatro seguimos y es la función debe continuar, igual que en los presentadores, ¿cierto? Entonces, como sea, hay que sacarla adelante. Por eso me gusta mucho que en la construcción de esta estructura teatral, pues ellos no salen de la escena, sí, todo pasa en vivo y en directo y es una comunión con los espectadores donde no hay tiempo de pensar, o sea, todo lo que ocurre se va derecho, o sea, además hablar del ritmo de la comedia, sí, cuando nosotros hablamos de drama, el drama tiene otro ritmo, la comedia es más vertiginosa, tiene esa sensación de rapidez, para que a ti te pegue un chiste tiene que tener ritmo. Claro. Y a veces en la manera en cómo se dice también o cómo se remata, entonces, pues, yo creo que eso nos ha permitido jugar mucho, nos ha permitido jugar mucho y ha sido el mejor insumo, porque nosotros la improvisación la hacemos es antes, no en el momento de la equivocación, sino en la construcción. Ah, lo que decía Jota ahorita, cómo hacemos para esa escena, esa versión tan clásica que la gente ya conoce tanto, cómo le damos una versión refrescante a las personas de eso que ya vio y que diga, claro, es que eso también se puede representar de esa manera, o de 800 mil maneras, pues, distintas. No hay nada más humano que equivocarse. Sí, sí. Eso tampoco es malo. Bueno, y ahora sí, para finalizar, cuéntenos dónde lo podemos ver, a qué horas, cuántos días, dónde se compran las boletas, qué valen, todos esos detalles para que la gente se motive a ver dragmáticas. Bueno, pues, lo primero es invitar a todos los escuchas o las personas que están aquí atendiendo nuestro programa, pues, a que nos llegan a redes sociales. Nosotros manejamos sobre todo la red de Instagram, pues, obviamente, somos un grupo emergente que estamos iniciando esta labor, pero, pues, Dragmáticas hace parte de un portafolio. Entonces, si les gusta el trabajo de nuestro grupo, la compañía, pues, el objetivo es que puedan informarse un poquito de qué más hay ahí y qué más sigue ocurriendo y dónde más vamos a estar. Dragmáticas va a estar en temporada en la Casa del Teatro de Prado Centro, la Casa Gilberto Martínez, que queda ahí atrasito de la Clínica del CES. Vamos a estar en temporada del 6 al 15 de julio, ¿sí? Así que, yo siempre he dicho que nosotros tenemos que volver el parche del teatro, tanto igual como ir a cine o ir a fútbol o lo que sea, ¿cierto? Entonces, el objetivo es que vayan cine o fan, allá van a poder tomarse algo, van a poder comer, van a poder repartir, terminar la escena y nuestra propuesta y el objetivo no es que tienen que partir, o sea, queremos proponer un parche, ¿sí? Y el parche del teatro es un parche para ir con amigos, para conversar, para vos, ¿qué te pareció? ¿qué te gustó? ¿qué nos tomamos? Una polita siempre queda bien. Entonces, los invitamos a que nos acompañen en Casa del Teatro del 6 al 15 de julio y que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, escena, escena la compañía. Allí encuentran todos los datos sobre la boletería y demás. Exactamente. También, bueno, pueden encontrarnos en las redes sociales de la Casa del Teatro Gilberto Martínez y en Etequita Blanca, en ese momento, se encuentra también el evento donde pueden comprar las boletas en línea, que tú sabes que lo más bueno de la modernidad es poderlo hacer todo por el celular. Bueno, invita a la gente para que ve y vea tu personaje. Vale, claro que sí. Los espero en la Casa del Teatro, Biblioteca Gilberto Martínez, ¿sí? En el barrio Prado, el centro de la ciudad de Medellín. En todo el corazón, en el punto perfecto. Y al ladito tenemos varios parqueaderos para que no se vaya nada. A las siete y media de la noche. Entonces, estaremos esta semana del 6 al 12 y luego la siguiente semana, ¿sí? Hasta el 15 de julio. Nada, esperándolos para que acojan esta propuesta de ciudad, para que todos y todas puedan disfrutarlo. Y todos también. Literal, por supuesto. Y nada, esto hace parte de lo que somos como ciudad. Entonces, bienvenidos al teatro. Bueno, ya lo saben, ¿dónde los pueden encontrar? Disfruten del teatro y de esas expresiones artísticas que se viven en las tablas. Como Juan y JJ lo dicen, es de emoción importante también hacer esta rutina, porque como el cine también se disfruta un montón y podemos ver como las personas logran dominar todo lo que normalmente, naturalmente son para encarnar a otros personajes y sorprendernos y decir, wow, o sea, ¿cómo es posible que una persona tenga tantas personalidades? Están disfuncional, que es súper buena. Entonces, los invitamos a que lo disfruten también en este mes de la diversidad que resalta también diferentes expresiones artísticas que también son propias de la población LGTBQ+, que son demasiadamente importantes. Gracias por estar con nosotros y escucharnos y nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo del Amor y Otros Temores. Gracias. 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 Gracias.